Hola, sigo aquí en China, estamos en el barrio chino de Los Angeles y quería mostrarles este comercio, que ya he venido también a mostrárselo, hoy se lo mostré un poquito más, que es un comercio de venta de pescado, obviamente, y de langostas, pero está todo vivo, todo bicho que está acá, está todo vivo, este es enorme, 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 enorme ese animal, sale 13 horas de la langosta, la libra de langosta, o cada una, no sé, capaz de cada uno, por veces por libra. Estos peces que están llevando ahí, sí, 3.99 en la libra, pero estas langostas son gigantescas, gigantescas, enormes, si le agarra alguien un dedo con esa peza, no creo que cuente y cuente, son enormes, enormes, acá hay otra más chiquitita, esta sale 10.99, cada una de estas, porque no dice como una langostas, se dice, light blaster, o sea, la consta a mí. Y también hay pescado muerto ahí, pero lo que más se vende, se ve, son los peces vivos. Incluso les atan las pinzas totalmente, para que no las pierden, porque son gigantescas. Bueno, quería mostrarles esa curiosidad acá, de los peces vivos y las langostas vivas que venden acá, para que la gente se las lleve bien fresquita, como sacada del mar recientemente.